Música Tras días de incertidumbre y pesimismo sobre el futuro de Deportes Santa Cruz, finalmente este jueves, Hugo Humo Blanco y el conjunto santacruzano podrá participar este año en la segunda división profesional. Esto tras tensas y extenuantes jornadas que comenzaron el pasado martes con la solicitud de una prórroga al plazo definitivo de la entrega de la documentación solicitada para la inscripción en el fútbol profesional. El día martes se fue a conseguir una prórroga, y eso era lo importante porque no teníamos las lucas. Entonces fui, hablamos allá y me dieron un día más, o sea hasta el día miércoles, del cual a la gente le cuenta que estuvimos ayer, el día miércoles estuvimos ahí trabajando hasta la última hora, se lograron juntar más acciones, compraron más acciones, pero no era suficiente tampoco para pagar lo que se había que pagar. Así que tomamos una determinación, llevamos el libro de cargo, porque teníamos que estar ayer, porque nos dieron un día más, y yo incluso aburlé un poquito más y me conseguí hasta ayer jueves, a las 11 de la mañana. Y fui a bajar el libro de cargo y llevé todo lo que se juntó del club, lo que se juntó de las acciones, los acciones que compraron, más otras platas del club para poder llegar con algo allá para que por lo menos conservara el cupo. Fue así como en la madrugada del jueves, y tras prolongadas conversaciones telefónicas de Idiarte y el abogado Yamil Etid, con Cristiano Galde desde Barcelona, empresario futbolístico que posee la representación de jugadores como Claudio Bravo y Gabriel Vargas, entre otros, se decidió a adquirir el porcentaje mayoritario de la Sociedad Anónima Deportiva que administrará Deporte Santa Cruz en el fútbol profesional. De esta forma es que esa misma mañana el dinero llegó a Chile e inmediatamente fue llevado por el propio Iriarte, junto al delegado del club José Manuel Vera, a las dependencias de la ANFA, donde se oficializó el pago de los 50 millones de pesos requeridos por la ANFP. Y esos llegaron por intermedio de un intermediario de él que mandó a dejarle estos documentos. Y con eso solucionamos el problema, así que podemos decir que estamos saneados ya en la ANFA. Ahora viene el proceso que hay que esperar el 29, hay reunión de la ANFP. Ahí llegan todos los documentos que nosotros ingresamos, más el pago, y ellos analizan ahí entre la junta que hacen ahí de dirigentes, no sé, y ellos cortan el qué, que ellos son los que dicen ahora, están aceptados o no están aceptados, pero eso es muy remoto y difícil que lo rechacen, porque está todo ok, además nosotros no tenemos deudas, todo lo contrario, la ANFP lo dice a nosotros. El paso siguiente es que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional revise el cuaderno de cargos que oficialice formalmente en su próxima reunión de presidentes el ingreso de Deportes Santa Cruz al fútbol profesional. Y sí, el señor local en este momento está en España, precisamente en Barcelona. Entonces él ya se viene, en principio iba a llegar por ahí como el 5 de mayo, pero cambió y tuvo que cambiar por los problemas ajenos a su actividad y se viene el 28 de abril, así que estuvimos conversando ayer anoche con el abogado y seguramente vamos a hacer la primera reunión por ahí el 15 de mayo, con el caballero y todos los accionistas, una junta accionista, ahí seguramente estábamos viendo un principio para tirarla como para el 15 de mayo. Cabe destacar que aún quedan acciones a la venta, por lo que se reitera el llamado a todos los hinchas y a la comunidad santacruzana a acercarse a la oficina provisoria de la SADP del gimnasio municipal para adquirir estos papeles. Cabe destacar la gestión realizada por el hijo de Héctor Iviarte, quien fue el responsable de realizar los respectivos contactos que desembocaron en la oferta realizada por Ogalde. Además, el presidente provisorio de la Sociedad Anónima Deportiva también tuvo palabras para agradecer al comité de profesionales que asesoraron a la directiva en este proceso. Un trabajo arduo de tres años que estuvimos trabajando, yo mismo por poner un ejemplo, yo llevo tres años que no sé de Palmilla, porque hay que trabajar acá para las fiestas patrias, por ejemplo. Entonces, trabajando para la vendimia, que si no, si se hizo un... Trabajamos harto para llegar a este... costó para llegar hasta... pero llegamos. Entonces, eso lo sentimos ahora súper contentos porque... queríamos esto nosotros, queríamos llegar a que estuviera Santa Cruz en el lugar que se merece, en el lugar que estuvo, que nunca deberíamos haber perdido. Pero bueno, ya estamos ahí a las puertas de estar en el fútbol profesional otra vez y que lo sepamos cuidar ahora que los futuros dirigentes o personas que quieran acercarse al club, que vengan con la misma intención que lo hicimos nosotros. Un agradecimiento a la comisión que se formó para estos efectos de armar la sociedad anónima, que encabezada por don Yamil Etich, que fue una persona excelente, porque desinteresadamente hicieron su aporte, hicieron todas las cosas bien hechas, armó todo el cuento de la sociedad anónima, todo el papeleo, todo lo que se requería y, como les digo, desinteresadamente, sin ningún costo, creo que son cuatro o cinco personas, no me recuerdo muy bien los nombres de ellos, pero fantástico, yo le doy mi más sincero agradecimiento al nombre del club, porque lo hicieron en tan buena forma como ellos, como Santa Cruzano de corazón, porque no, sin ningún costo, entonces, no, felicitaciones a todos estos señores que nos cooperaron con la formación de la sociedad anónima. De esta forma es que Deporte Santa Cruz, tras 17 años, regresará en el mes de agosto a jugar en el fútbol profesional de segunda división, un camino arduo que pone nuevamente a nuestra ciudad en lo alto del deporte nacional. ¡Gracias!